Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tu, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor No siento temor Yo sé bien que en mi alma estás Tú, yo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Me alma te seguirá Mi alma te seguirá Relax Take your time Take your time And take your time To trust in me And you will fight Infinity Infinity ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!